Ecuador al filo del abismo por Omar Bula Escobar La realidad actual de Ecuador la define la vil entrega de un país al crimen organizado, como ha sucedido con otros países gobernados por la narco izquierda del oscuro foro de Sao Paulo en la región. Siempre he buscado una metáfora apropiada para ilustrar de la manera más simple y gráfica posible lo que ocurre en nuestra región en relación con la forma en la que se está abordando el problema de la droga. Imagina un terreno tropical, verde y fértil, abandonado a su suerte, donde la maleza venenosa crece sin cesar e invade cada centímetro de su extensión. Con el tiempo, si no se hace nada, todo se convierte en un espantoso matorral lleno de nido de víboras venenosas y con raíces profundas cada día más difíciles de erradicar. Desgraciadamente, Ecuador es un buen ejemplo de ese escenario y lo sé de primera mano porque he visitado el país regularmente durante muchos años. He presenciado con mis propios ojos la transformación de uno de los países más apacibles del mundo en una madriguera del crimen. En poco más de una década, Ecuador pasó de ser un país seguro y tranquilo a convertirse en uno de los principales pocos de narcotráfico y criminalidad de la región. Hoy en día, la droga manda la parada. Carteles mexicanos como el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales internacionales participan en el tráfico de enormes cantidades de droga desde las costas del Océano Pacífico hacia el resto del mundo. Esmeraldas, antes un paraíso terrenal, se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de la región y del mundo, superando incluso los niveles de violencia y crimen de Ciudad Juárez en México. Así es, la maleza hizo lo suyo, pero no lo hizo de la noche a la mañana, ni lo hizo sola. Hace cinco o seis años, cuando perseguían al infame Huacho, visité Limones, un municipio cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador, en donde provenía el temilo terrorista vinculado a las FARC-EP. Desde aquel entonces advertí sobre el crecimiento desenfrenado del tráfico de drogas en el área y sus inevitables consecuencias, y anticipé el impacto de las patricidas políticas del presidente Rafael Correa, aliado cercano de las FARC, responsable de haber desabierto las puertas al narcotráfico de par en par. Y no lo digo para subrayar el hecho de haber advertido, porque muchos otros también lo hicieron. Lo digo para ilustrar que lo que ha sucedido es simplemente el desenlace lógico de haberle dado rienda suelta al crimen. La maleza no perdona. Con el respaldo y restricto de Rafael Correa, el crimen organizado y el narcotráfico no dudaron en aprovechar las circunstancias. Se instalaron en toda la zona costera del país y más allá, y como era de esperarse, sembraron el caos y el desasosiego por doquier. Hoy en día, no es raro enterarse de grotescas masacres entre miembros de los carteles en las cárceles de Guayaquil, tu puerto principal, pues Guillermo Lazo ha dado a los ecuatorianos una segunda oportunidad. Tu decisión le devuelve al pueblo la facultad de elegir. Le queda por delante, sin embargo, la difícil tarea de enfrentar la corrupción del proceso y el del aparato electoral en cuyas entrañas se han instalado ya el correísmo y el crimen organizado, los cuales, a fin de cuentas, no son más que uno y lo mismo. Loguemos para que Ecuador sea sabio, que no opte por abonar aún más la maleza en lugar de erradicarla. ¿Qué es la corrupción de Ecuador?